¡Mira, mira, mira, mira qué pedazo de pinta! Tres postres fáciles, cremosos y deliciosos. ¡Sorprende y disfruta! ¡Hola, golosones! ¿Queremos triunfar con un postre casero en nuestra próxima comida familiar? Pues no te pierdas estas tres ideas porque son deliciosas, comenzando por esta maravilla de dulce de leche que le encanta a todo el mundo. ¡Éxito asegurado! Y ahora lo que hago es coger una trituradora de alimentos y colocarlas dentro. Así que allá que voy, las pongo partiditas. Voy partiendo una tras otra todo un paquete de estas galletas, que pesa en torno a 250 gramos. Lo que haremos será triturarlas muy bien con este procesador de alimentos. Si no tienes una picadora como esta, lo que puedes hacer es machacarlas dentro de una bolsa de plástico. ¡Sin más! Una vez que lo tienes convertido en polvo, le añades mantequilla. 70 gramos o media taza. Mucho mejor si está a temperatura ambiente. Y para que compacte aún mejor, una cucharada de leche. Unos 10 mililitros. Nuevamente, vuelves a encender la máquina y a mezclarlo súper bien. Y lo dicho, si no tienes una máquina de este tipo, tampoco pasa nada. Lo amasas dentro de una bolsa y el resultado será exactamente igual. Mira, al final te queda una masa densa de chocolate. Ahora cogemos un molde de 20 centímetros de diámetro, que como ves, tengo forrado con papel de horno en el fondo y papel de plástico o acetato en los laterales. Estos dos papeles son opcionales, pero hará que el acabado sea más perfecto. Lo que hago simplemente es aplastar muy bien con la parte de abajo de un vaso. Tan sencillo como apretar y apretar hasta que quede una superficie muy prensada y planita como esta. Perfecta la base de nuestra tarta o pastel. ¿Qué hago? Voy a llevarla a la nevera o refrigerador para que se vaya endureciendo mientras preparo el relleno. Que va a ser un relleno súper sencillo. Solo vamos a coger una cazuela y le vamos a volcar dentro un litro de leche. ¡Ahí va! Una vez que tengamos toda toda la leche dentro, lo que hago es, pues sí, darle el toque mágico con dos sobres de preparado para flan. Los típicos que vienen en las cajitas de los supermercados y que además tienen un peso de unos 65 gramos cada uno. En total 130 gramos o una taza de preparado para flan. Después añadimos dulce de leche a gusto personal, a gusto de cada uno. Yo voy a ponerle unos 200 gramos, más o menos una taza. Pero puedes ponerle más o menos según tu gusto personal. Y ahora que lo tenemos todo aquí, nos vamos al fuego. Lo vamos a dejar a fuego medio removiendo sin parar hasta que esto acabe de convertirse en una cremita. Al principio parece que no pasa nada, pero según va cogiendo temperatura, empieza la magia a surgir efecto y se pone cremoso bastante rápido. Pero antes de que esto suceda, todavía con el líquido templadito tirando a frío, le añadimos maicena, almidón o fécula de maíz. Dos cucharadas bien colmaditas que son unos 50 gramos. Y removemos, aprovechando que el líquido todavía no está caliente, la maicena se disolverá. Y a medida que vaya calentándose todo el conjunto, se formará una cremita muy, muy, muy apetecible. Mira, ya tenemos desechos todos los polvitos de maicena. Así que mientras le doy vueltas, te recuerdo que es un momento fantástico para que te suscribas al canal y actives la campanita. Y si te gusta el vídeo al final, me regales un like, que siempre ayudan un poquito. Mira, esto ya va cogiendo cierta pintita. Ya se empieza a poner un poco cremoso, que es precisamente lo que buscamos. Así que en cuanto coja un poco más, como tenemos aquí, yo creo que ya lo tengo listo para apartar del fuego. Cuando ya veas que esto empieza a ponerse cremoso y un poco denso, lo que haces es apartar del fuego e irte a la nevera o refrigerador a por la base de nuestra tarta pastel. Lo que harás será cogerlo, ponerlo en una superficie planita y coger esta crema para rellenar simplemente. Huelcas dentro todo el contenido con cierta suavidad. Y esperas a que temple un poquito. Pasados unos minutos, la mezcla ya no estará tan caliente. Y entonces podrás coger el molde tranquilamente y llevarlo a la nevera o refrigerador. Donde es recomendable tenerlo por lo menos 4 horas. Aunque si lo quieres preparar de un día para otro, no hay ningún problema. Simplemente pasado el tiempo, lo sacas de la nevera y lo decoras como quieras. Yo voy a hacer una cosa que queda muy bien y que es súper simple. Simplemente añadir más dulce de leche que me encanta. Y como es el sabor de la receta de hoy, combinará fantástico. Voy a colocar 3 buenas cucharadas y con la parte de abajo de una cuchara voy estirando. Estirando para que quede una capa más o menos uniforme que cubra toda la superficie. Así que a moverla y moverla para que la cremita se acerque hasta el borde. Ahí está. Después puedo desmoldar quitando el aro del molde y esos papeles de plástico que habíamos pegado en los laterales. Mira que acabado más profesional. Y ahora, lo más importante que en los postres es lo mismo que en las personas. El interior y mira, 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 mira y mira otra vez. ¡Qué pedazo de pinta! Una base de galleta de chocolate, una cremita estilo flan y cobertura de dulce de leche. ¡Mira el corte, mira el corte, mira el corte! ¡Ah, que apetece! ¡Claro que sí! Pero si lo que tienes es una merienda, no te pierdas esta idea. Un bizcocho de limón casero con un sencillo claseado que se hace mucho más fácil de lo que te imaginas. Y vamos con la mezcla en sí. Para empezar, colocamos los huevos junto con el azúcar en el recipiente donde vayamos a batir. Es recomendable utilizar varillas eléctricas. Y si tenéis una maquinita de este tipo, pues también va genial. La cuestión es darle muchas vueltas, que llegue a triplicar su volumen y además esté totalmente esponjoso. Eso en una máquina de este tipo o con unas varillas de mano te lleva unos 5 minutitos. Ya veis que se ha aclareado totalmente y que ha mejorado mucho el tamaño. Ya es muy grande. ¡Qué pedazo de volumen hemos ganado! Bueno, pues cuando lo tenemos con esta textura, es el momento de añadir el siguiente ingrediente, que va a ser la mantequilla. La cual hemos calentado un poco en el microondas para que esté líquida totalmente. Así que añadimos la mantequilla licuada y vamos a darle otras vueltecitas para que se reparta y se integre fácilmente con esta cremita de huevo y azúcar. ¡Ay! Esto se hace fácilmente con una máquina eléctrica en 30 segunditos. Una vez que está mezclado, volvemos a parar la maquinita para añadir un ingrediente más. En este caso, el zumo de limón. Dependiendo del tamaño de los limones, puede ser de un limón o de dos limones. Lo añadimos y nuevamente vamos a mezclar. Unas cuantas vueltecitas a la máquina mágica nos hacen que este sabor intenso a limón, auténtico sabor a limón, se integre en la mezcla de nuestro bizcocho. Le va a dar un sabor especial y un aroma muy fresquito. Bueno, ya está todo bien mezclado, así que podemos parar la maquinita y enseñaros la textura. ¿Veis cómo caen las gotas? ¡Perfecto! Ahora en otro recipiente colocamos la harina junto con la levadura química o polvo para hornear. Y con ayuda de una cuchara repartimos bien para que la mezcla quede, pues eso, repartidita, aquella levadura entre la harina. Esta mezcla la vamos a sumar a la que tenemos de huevo, mantequilla, azúcar y zumo de limón. Esta, la que habíamos preparado con la maquinita. Bueno, añadimos la harina poco a poco, esta mezcla de harina con levadura, que ya veis que utilizo una harina muy fina. Si queréis, también podríais tamizarla para aseguraros de que no os quede ningún grumito. Y la cuestión es añadirla toda y luego mezclar por última vez. Esto es mejor si lo hacéis a velocidad baja, no lo pongáis a toda caña, porque entonces os saldría una nube de harina por la cocina que no creo que os interese. Así que, velocidad baja hasta que todo se vaya mezclando. Ya veis que primero parece que la zona del medio queda con la harina sin mezclar, pero no os preocupéis que según van pasando los segundos e incluso los minutos, todo se integra y consigues una textura totalmente uniforme. A ver, a ver, que os la voy a enseñar. Hemos acabado de mezclar, abrimos y ya veis que la cremita cae con una pinta. A mí ya me apetece meter ahí la cuchara y eso que está sin cocinar. Antes de cocinar tenemos que dar el último toque, que es preparar el molde a utilizar. Yo siempre recomiendo, aunque sea de silicona, untarlo con mantequilla y espolvorearle un poco de harina por encima. Ya sé, ya sé que muchos os estáis preguntando, pero si usa un molde de silicona, ¿por qué está untándolo con mantequilla y toda la pesca? Bueno, yo, para que me quede con una forma perfecta, siempre recomiendo encamisar el molde. Es decir, untarlo con un poquillo de mantequilla y luego espolvorear un poquito de harina por encima. Así me aseguro que desmolda siempre perfecto. Pues una vez encamisado el molde, ya veis que queda con ese color tan típicamente blanquecino, solo queda rellenarlo. ¿Con qué? Con la cremita que acabábamos de preparar. Así que volcamos toda la crema en el molde. Yo estoy utilizando un molde tipo bundt cake, pero podéis utilizar el molde clásico de bizcocho de toda la vida. Gracias a la lengua de repostería, veis que aprovechamos hasta la última gota de mezcla. Porque ya que trabajamos, voy a sacarle el mayor rendimiento posible, ¿no os parece? Una vez que acabamos de verter todo el contenido, me gusta siempre darle unos golpecitos al molde, para quitarle las posibles burbujas que nos hayan quedado por dentro. Y ahora, al horno con ello. Lo hemos precalentado a 180 grados y metemos dentro nuestro bizcochito, en la parte medio-baja normalmente. Lo tenemos con calor arriba y abajo y sin ventilador durante unos 45 minutos. Veréis que está listo, porque además de doradito y con una pinta espectacular, si lo pincháis con un palillo, así, veis que sale limpio. Así que si sale limpio, ¡lo tenemos! Podemos retirar nuestro bizcocho y esperar a que vaya enfriando. Y cuando lo tengamos frío, podemos empezar con la decoración. Que además le va a dar un puntito fresco y dulce, que queda espectacular. Primero, desmoldarlo. Una vez frío, ya veis que se puede tocar tranquilamente el molde y lo mueves hacia los lados y ves que se despega fácil. Así que colocas el plato donde lo quieres presentar y le das la vuelta. Notarás como el bizcocho baja y así puedes quitar el molde y mira que pinta tiene ya. Un bizcocho espectacular. Pero como buscamos el éxito total, vamos a preparar un sencillo glaseado que queda genial y le da un punto fresquito. Lo primero, rallar el limón. Vamos a apartar la ralladura. Y por otra parte vamos a sacar el zumito para añadirlo así, cucharada a cucharada, al azúcar glass. El truco para que siempre quede espectacular un glaseado es precisamente ese. Añadir prácticamente media cucharada y remover con un tenedor hasta que se forme. Que no consigue ese glaseado. Otra media cucharada. Y así poquito a poquito hasta conseguir la textura deseada. La paciencia en esto es fundamental y logras la textura que buscas. Ahora que lo tienes cremosito, puedes simplemente ir colocándolo por encima. De manera que vaya cubriendo la superficie más alta del bizcocho y se vaya cayendo a chorritos por estas ranuritas que tiene. Ya está cogiendo color la cosa. A puntito de acabar estamos. Una vez que coloques todo glaseado que quieras, dale un toque de color. Y ese se lo puedes dar con este truquito, con el limón que habíamos rallado antes. Además de darle el toque de color y que quede bonito, está rico y aporta un aroma muy guay. Un aroma muy interesante y fresquito a cítrico, a limoncito. Y ahora vamos con el corte. Mirad, mirad. Siempre recomiendo para cortar los bizcochos utilizar un cuchillo de sierra de cortar el pan. Así el corte se hace mucho más fácil y sin dañar tanto el bizcocho. ¡Mira qué maravilla! Cremosito, jugosito, fácil y con ese aromito a limón. ¡Una auténtica delicia! Y aún me queda un as en la manga. Un postre cremoso que te va a encantar. ¡Mira qué pintaza! Lo primero que vamos a hacer es colocar los ingredientes de la masa en un recipiente amplio. O sea, las dos tazas de harina, la taza de mantequilla y la media taza de azúcar. ¡Todo para adentro! Y ahora, con la mantequilla fría, acordaros de ese detalle, empezamos a desmenuzarla. La desmenuzamos y mezclamos, desmenuzamos y mezclamos. Para esto, un guante o una bolsita de plástico te ayuda a que no se te pegue en la mano. Y venga, la cuestión es simplemente esta, ir aplastando y soltando hasta que se vayan formando una especie de migas sueltas. ¿Ves? Pasados unos minutos queda una textura muy quebradiza, como la que puedes ver aquí. Si la aplastas, se forma una masa, pero con los deditos mueves y se deshace nuevamente en una arena muy mojada, una arena gruesa, llámalo como quieras. Llámalo como quieras, una especie de pequeñas piedrecitas. Esto es lo que buscamos, unas de masa, porque hoy la masa no va a ser lisa, va a ser así, en pedacitos. Espectacular al mezclarlo con nuestra maravillosa crema. ¡Nuestra maravillosa crema! Ahora lo que hacemos es pasar esta masa a una sartén amplia y la vamos a ir removiendo mientras se va tostando, todo ello a fuego medio. Vamos a ir dándole vueltecitas y vueltecitas para que esto vaya cogiendo temperatura y se vaya empezando a tostar. Cuando lleve un ratito puedes subir un poco el fuego, dejarlo pues a un 7 sobre 10 más o menos. Pero si no, a fuego medio también se te hace todo el rato. Al final tienes que conseguir que tenga esta textura. ¿Veis? Va cogiendo un color, se va tostando y así se cocina la masa perfectamente. Lo único importante, no olvidarse nunca de dejar de remover. Ahora vamos a calcular qué molde voy a utilizar. Bueno, este de 20 centímetros. Lo voy a colocar en el plato donde voy a presentar mi tarta, pero sin la base, solo el aro. Y ahora lo que voy a hacer es ponerle un papel de este de plástico por el borde. Se llama papel de acetato. Se compra en hojas, en hojas de DIN A4, folios o lo que quieras en las papelerías. Y vale unos pocos céntimos. Con ello cortas unas tiras y te vale, bueno, este tiene años. Con eso te lo digo todo. Es una inversión muy barata y deja siempre un acabado perfecto a las tartas. Si no lo tienes a mano no pasa nada. Papel de horno o papel film y solucionado. Bueno, lo dejo allí colocado y ahora vamos por la crema. Cogemos un cazo grande y colocamos los huevos dentro junto con el azúcar. Ahí, muy bien. Ahora lo batimos bien. Si tienes unas varillas de silicona, no rayas nada al recipiente. Son una maravilla y no son demasiado caras. Mezclamos bien hasta que esté bien batido y bien unido. Notemos que todo está en una textura uniforme. Y añadimos la esencia, extracto o aroma de vainilla. Si no te gusta la vainilla no se lo pongas. Si te gusta la naranja ponle esencia de naranja. Da igual la que te guste. Luego añades la harina. De golpe todas. Ahí está. Y remueves nuevamente. Volvemos a darle vueltecitas hasta que la textura se vaya unificando. Y luego añadimos ahí la nata, crema de leche, crema para batir o chantilly, siempre en forma de hilo. O sea, cayendo constantemente y sin dejar de remover. Así se integra mucho más rápido y con menos trabajo. Ahí está. Perfecto. Ahora que lo tenemos bien bien mezcladito vamos a ir con ello hacia el fuego. Así que allá que me voy. Da igual si el fuego es eléctrico, es de gas, da lo mismo. La cosa es darle calorcito a este cazo. Lo vamos a poner a fuego medio y dándole vueltas hasta que creen. En el momento que veas las primeras burbujitas, le das unas cuantas vueltas y lo cocinas durante dos minutillos más. Siempre todo este proceso sin dejar de remover. Y verás que coge textura de cremita. Pues en ese momento lo tenemos listo. Aunque esté un poco líquido, pero que se vea que ya está cremoso. Apartamos del fuego y en ese momento, mientras templa un poco la crema, cogemos la mantequilla. Yo la tengo fría de la nevera y da igual. La cuestión es batirla muy bien. Si tienes unas varillas eléctricas, acabas en un segundito. Le das cañita hasta que esté bien, bien cremosa. Y en ese momento vamos añadiendo la crema. Y la forma de que esto quede más espectacular es hacerlo poco a poco. Así que le añadimos un poco de crema y batimos. Luego añadimos otro poco más y seguimos batiendo. Así se integra, las temperaturas se igualan fácilmente y queda cremosita, cremosita. Y con un sabor que ni te imaginas. Una auténtica maravilla. Fundamental, fundamental para esta crema que la mantequilla esté un poco a temperatura ambiente. La bates muy bien para que quede cremosita y luego vas añadiendo cremita poco a poco sin dejar de batir. Ese es el truco para una crema de auténtico lujo. Bueno, bueno, esto casi casi lo tenemos. Añadimos lo último y listo. Para lo cual viene muy bien una lengua de repostería que ya sé que muchos de vosotros la llamáis la miserable o incluso la mezquina. La cuestión es aprovechar hasta el último granito de crema. Y aquí está, todo mezcladito y perfecto. Ya podemos proceder al montaje, ya verás qué cosa más fácil. Vamos a añadir galletas y crema alternando las capas. Primero galleta. Estiramos bien que quede una capa uniforme. No quiero que sea demasiado gruesa, no lo necesitamos. Simplemente que nos cubra toda la superficie con una capa uniforme y listo. Una vez que lo tengo, vamos a poner la primera capita de crema. Así de fácil. Simplemente a cucharadas. Misma operación. No buscamos que sea demasiado gruesa. Buscamos muchas capas finas. Así que soltamos cremita y luego la estiramos con cuidado para que nos quede una capita fina y uniforme. Así de fácil. Y a partir de ahora a repetir la operación. Más galleta. Así, con la cuchara, esparciendo bien que quede una capita uniforme y aunque quede algún claro, tampoco pasa nada. Cubrimos y cremita por encima. Misma operación. Repartimos un poquillo y luego movemos para que quede toda la superficie cubierta. Venga, si esto está ya en marcha total. Galleta nuevamente. Vamos a hacer tantas capas como podamos. Con la cantidad que tenemos salen varias. Así que aquí sí que tardamos unos minutillos, pero solo en montar esta maravilla. Te aseguro que los minutos que gastes ahora van a merecer la pena. Así que el esfuerzo tiene su recompensa. Venga, más galletita. Yo creo que ya lo tengo casi, casi. Vamos a hacer la última que me queda un poquillo de crema por aquí. Toda para encima. Ahora y cubriré con la última capita de galleta y listo. Tendremos nuestro pastel preparado que te aseguro que es una auténtica maravilla. El toque de tener mantequilla en la masa y también en la crema combina. ¡Qué alucinas! Una vez montado, pues a la nevera con él. Siempre recomiendo preparar este pastel de un día para otro, pero con unas 3 o 4 horas de frío sería suficiente. Aunque ya te digo que de un día para otro muchísimo mejor porque quedan los sabores mucho más compactados. Así que, como veáis, si podéis prepararlo el día antes, mejor que mejor. Luego solo te queda sacarlo, desmoldar y disfrutar. Y si quieres, ponerle algún toque extra por encima. Yo voy a ello para que lo veas todo. Mira, retiro el aro y gracias al papelito este me va a quedar la superficie uniforme total. Si lo haces con papel de horno, tampoco queda mal. Y también puedes hacerlo con un papel film o de plástico. Y si no, simplemente pasando un cuchillito por el borde también desmolda bien. Así que no hay problema. Luego lo decoro con un poquillo de caramelo líquido y listo. Creo que el caramelo a esto le va de lujo, pero puedes ponerle lo que quieras. Puede ir sin nada, puede ir con un poco de caramelo, de chocolate, lo que te apetezca. Simplemente para darle un toque diferente. Y ahora lo más importante, como en las personas, que está en el interior. Vamos a cortar una porción y enseñarte cómo es esta maravilla por adentro. Que ya te digo yo que es de las de caer la baba. Mira qué rico, mira qué rico, mira qué rico. Y no hemos utilizado el horno. Parece increíble que se puedan hacer cosas tan ricas sin utilizar el horno. Y disfrutando a tope. A ver, una preguntita. ¿Cuál ha sido tu favorito? Puede que sea esta maravilla de dulce de leche que hemos preparado. El bizcocho de limón, que también tiene una pinta fantástica. O este pastel que hemos preparado ahora de crema y sin horno. Cuéntame tu favorito. Y a ver si coincidimos. Vamos, ¿qué quieres más? ¿Sí? Pues pulsa el vídeo que sale aquí. Mira qué pintaza. A que apetece.